Tocá, tocá ¿Vamos a hacer los tres de una? ¡Luca! ¡Luca! ¡Vamos, voy al equipo! ¡Sí! ¡Estamos en la zona! ¡Luca! ¡Miráme! ¡Miráme! ¡Sí! ¡Pacu! 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 ¡Vale! ¡Pacu! ¡Vuelve, sacále! ¡Volvá, sacále! ¡Volvá adelante! Pero un fútbol le hace más. ¡Vale, guachas! ¡Soy! 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 ¡Bien! ¡Mira la marca! 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 Sí, pasa que le tiró el agua. Con composta que esa hierba re amarga, mal. ¡Fuego! ¡Subilo! 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 ¡No juegas! ¡Dale! ¡Sí, Coco! ¡Toda! ¡Sí, sí! ¡Ganala! ¡Anda, Tincho! ¡Anda! ¡Franco! ¡Segundo! ¡Arco! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bien, Tincho! ¡Bien igual! ¡Bien! ¡Oye, viejo! ¡Franco! ¡Sabés! ¡Toca, eh! ¡Abue! Ticho, tengo dos. Ya, buena, ya, buena. Sigue, nunca. Pon a la pata, Maxi, Maxi. Dale, dale, dale. Ahí, ahí, ahí. ¡Listo! 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 ¡ uno, uno, uno! ACHOS ¡Listo! ¡L yeah, Juanco! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Derecha tuyo! ¡Go! ¡Go! Si alguien igual está jugando como al norte lo va a sacar y lo va a sacar ¡Gol! ¡Chicho! ¡Eh! ¡Chicho! ¡Eh! ¡Bravo! 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 ¡Listo! ¡Gol! ¡Traé la voz! ¡Traé la voz! ¡Bien! ¡Décha! ¡Bien! ¡No, mamá, duro! ¡Bien! 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 ¡Fuerte! ¡No! ¡No! No, 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 no! Fue el puro grito. Sí, gritó repiola. Sí, a mí me lo jugué. El último de ahorita está en la otra punta y gritó repiola. Arriba, gano, arriba. Ven. Va, Chicho, va, Chicho. Vení, Marquitos, vení. Vení, Marquitos, vení. Porra, porra, porra. Sí, 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 Luquita. Sí, Polín, sí, Polín. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Gracias. ¡Reíte sea la pelota! ¡Reíbo en fuego! 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 ¡Oh! ¡En Manu! ¡Ahí está. ¡Se acuerda! ¡Dale! ¡치�manu! ¡Adiós! Acá esta, 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 ahí abajo. Ahí, acá. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Si, aquí estamos con tiempo. ¿Tengo lo que voy a hacer? ¿Tengo lo que voy a hacer? ¿Esto lo tengo? ¿Para si? Directo, si. Venga la cámara, está así como ahí, a chutar distancia. ¿No te llaman al poder bajar? ¡Tira de la derecha! ¡Vale, palo! ¡Vale, palo! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale, palo! ¡Vale! Arriba! ¡Arriba! ¡Aquí, tranquilo! ¡Vení, tranquilo! No importa, vos salís. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Record! ¡Está bien! Regaló ahí No, no, va por eso, igual Iván Lobito que lo regaló No pasa nada Rivasito no puede regalar esa pelota ahí abajo No tendría que estar Ivancito abajo No, pero igual, saquen la lámina conmigo Che, la roja, la roja es roja Sí Esa directamente evitó una ocasión modificadora ¡Juez! ¡Facu! ¡Facu! ¡Vamos a tocar! Nos cerramos Ya, pararon Vamos a parar, pararon Está bien, está bien ¿Lo haces? J và, la mía Gracias ¡Ja, ja, ja! ¡Ei, hi, eh! ¡Eilá, áltate! que te hacen... ¡Eh! ¡Eh! Y como estás en el estilo, le cobran... ¡Sí, te veo! ¡No! Es terrible, aunque te vayas en pedazos. ¡Eh! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Puede ahí! ¡No, no! ¡Bien, bien! ¡Dale! ¡Mira, mira! ¡Dale, no pasa! ¡Dale! ¡Aquí, Camacho! ¡Sí, se vende por un trope! ¡Vamos a probarlo! ¡Estamos a probarlo! ¡Giro, máquina! ¡Conocha la leche! ¡Conocha la leche! ¡No, no, no! ¡Vamos a probarlo! ¡Mira! ¡Ya vamos, ya! ¡Los matos, matos! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Váyan culo, váyan culo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Soldo, soldo, soldo, soldo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ahora sí, ahí! ¡Eso! ¡Llevamos en ella! ¡Corre! ¡Corre, dale! ¡Vale, bueno jugando! Bien, juegando. Igual, igual de salgamos. ¡Suscríbete! ... ... ... Sí, ahí sí salimos'. ... ¿Y eso? A ver... Esto es para parar, ¿sabes qué pasa? A partir de ahora... A partir de ahora, suben dos delanteros subo todo, me chupan las mijas y quedan los sacos Lo que tira de Sinano, pará, tiran el bollazo me chupan vos, me sacan roja A partir de ahora, ¿Vas a caer la derecha? Bueno, de su forma de serlo, quiero decir que no barras así Lo que tengo en el cuarto Sí, lo charro de vos ¿Vas a rechazar? 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 Gracias por ver el video 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 ¡Fuera! 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 ¡Hacelo, dale! ¡Javi! ¡Hermosan! ¿Me vieron, amigo? Sí. ¿Estás jugando bien ahora? Sí. Yo diría que vaya. Hay siete jugadores de frente tuyo. ¡Ey! ¡Ey! Yo no. ¡Soltaca! ¡Se déjanos para acá! ¡No delante! ¡Da la juga, Luca! ¡Da la vuelta, da la vuelta! ¡Da la vuelta, da la vuelta! ¡Da la vuelta, pa allá! ¡Me va, conclude! ¡Ey, vení! ¡Veníla, Fuaco! ¡Veníla, Juaco! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Ey, Luquita, juega! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, Luca! ¡Vale, Luca! ¡Vale! ¡Vale! ¡Listo, Juaco! ¡Listo, Juaco! ¡Apoyá, apoyá, Juaco! ¡Apoyá, con Manu! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo, dale! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya! Segundo pare, Iván. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hola böse boludo! ¡Hoder Juanco! ¡Está bien? Ahora si. A que mude ster,τιg! ¡Dale le tío Peña! ¡No! ¡Ah i la puntista! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien! 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 ¡Bien MISO No llega la presión a la rodilla. Si me estoy queriendo levantar, me chocan. No llega. Si no tiene la corriente de queso, no llega. Indirecto. Indirecto, eh. Te pote a cualquiera de dentro. Ponés te pote, Iván. Ahí está, a ver si vas a comer. ¡Dif! ¡Fabio! ¡Bien! ¡Listo, lo matado! ¡Listo, lo matado! ¡Listo, lo matado! ¡Listo, lo matado! ¡Bien, solo! ¡Bien! ¡Vamos, triángulo! ¡Vamos, sube! ¡Dale vuelta, dale vuelta! ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Gaby! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale! Las cocas tienen el . ¡Vale! 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 Te fuiste, te fuiste, ¿no te fuiste? ¿Hervón? ¿Hervón? ¡Putazo, Gohan! Pero el gol es un pelotudo. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! 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 ¡Toque, toque despacio! ¡Ven, dale, dale! ¡Vale! ¡Gate, Luba, gate! ¡Sí, vamos! ¡Aquí está K2! ¡Aquí está K2! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! Falta vos, eh, Lucas, en la cancha. ¿Eh? Falta vos. Ya lo sé, amigo, pero yo no como a... ...pa' que sepa, ¿eh? ¡Eh! ¡Ahí! Seguro que sepa... ...bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bien! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Avin! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¡Cinca! ¡Avangel! 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 ¡Guin! ¡Nomá! ¡Aquil! Sí, 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 tirá. Sí, sí, tirá. Mariano me recibió el contrato. 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 Mariano me recibió el contrato.